Listo. Listo, ok. Entonces continuamos con nuestra exploración del lenguaje de C. Estamos en punteros, aprendimos...estamos aprendiendo...aprendiendo...aprendiendo los punteros. Vamos a continuar ahora con String, que más o menos todas las funciones de String usan punteros. Vamos al Wiki. Y vamos en Cursos. Cursos de C. Y donde vamos a iniciar. Más pointers que el Scan app con tamaños, el maldero, las funciones de String usan. Pienso que vamos...pienso que vimos en el 84. Sí, ok. Entonces vamos iniciar con... y podemos casarlos. Bueno, ok. Estamos hablando que un String es nada más de un arreglo de caracteres que se termina con el NULL. Y hablamos también anteriormente que debemos checar en todas nuestras funciones que usamos. Porque son los que van por automático poner el NULL a la fin de la cadena o a la fin del arreglo. Y los otros que no van a poner el NULL. ¿Qué pasa si tenemos un grupo de caracteres que no se termina con el NULL? Este es un pequeño ejercicio para mostrarnos que pasa si no terminamos nuestros Strings con un NULL. Porque como dice, un String es nada más de un arreglo de caracteres, pero un arreglo de caracteres que se termina con un NULL. Otros arreglos no se terminan. Otros arreglos dependen a sus medidas o cualquier. Pero un String se termina con un NULL. Otra vez no es un String. Tal vez es un arreglo de caracteres. Pero no todos los arreglos de caracteres son Strings. So, en este ejercicio, vamos como normal incluir nuestro standard.io.h. Vamos a declarar nuestra función name de una función entera sin argumentos. Y tenemos en declaración de dos variables de tipo carácter. Una que se llama no es que es actualmente un arreglo. de caracteres. Y puede ver que no vamos a decirle la medida del arreglo aquí. Porque vamos al mismo tiempo de declararle, vamos a asignarle con la frase adentro de comillas solo para inicializarme con un NULL. Entonces, él va a inicializar el arreglo no es con todas las letras en este arreglo de este String. Y a la fin, él va a poner NULL. Entonces, no es que se termina con el NULL. Es la parte importante. Después, tenemos otro carácter que se llama letra y él es el carácter A. Recuerdas que en C usamos comillas simples para indicar letras o caracteres. Solo un carácter es adentro de comillas simples. Comillas dobles son para indicar que tenemos grupos de caracteres o strings. Tenemos también un entero que se llama i. So, vamos a usar for aquí para reemplazar algunos de los caracteres en no es. So, vamos a inicializar nuestro for con i en el for con 0. Y vamos a decir que este for va a continuar hasta el punto y cuando cuando i está menor que 4. Y cada vez vamos a incrementar i. Y cada vez que entramos vamos a asignar a no es a su posición i de la primera vez es 0. La letra más i. La letra la letra, que es A, que es A, tiene un valor ASCII de no sé qué. Pero, este valor más 0 es este valor. Entonces, es A. La segunda vez, él va a poner en la primera, no es 1 la segunda lugar, letra más 1 que debe ser B. Entonces, va a hacer esto 4 veces. Entonces, vamos a poner en no es A, B, C, D. Y no vamos a poner null. No vamos a poner null. Después, vamos a escribir con put es, no es. A ver qué pasa cuando tenemos el string sin un null. Y vamos a ver que él va a escribir A, B, C, D y espacio para inicializarme con el null. Porque el primer null que va a encontrar es el null cuando inicializamos el string la primera vez. So, este ejercicio es para mostrarnos que es esencial a terminar nuestros strings. Es esencial a checar si nuestras funciones que estamos usando, van a poner los nulls para nosotros. Y si no, debemos nosotros ponerle. So, D, D, C, D, C, D y es 85 bien. Entonces, vamos. GCC menos W-Wall. Menos O, PROC 85, y vamos a alimentarle con PROC 85.12. Y no grite. Y vamos a ejecutarle PROC 85. Y puedes ver, mira, lo escribí, puedes expresar el tamaño aquí. Solo escribí nuestra A, B, C, D, pero no pusimos NULL. Entonces, él continúa y continúa y continúa en memoria hasta el punto que él encuentra el primer NULL. Él va a imprimir todo a este punto. Entonces, es necesario para nosotros poner los NULS o para nosotros asegurar que tiene NULL. Otra vez vamos a hacer este tipo de resultado. ¿Qué? ¿Será de la basura? ¿Basura? Sí. ¿Preguntas? Ok. Entonces, podemos examinar 86. Vamos a escribir el... Una forma de PUT S, nosotros, para ver cómo sirve. Entonces, tenemos, como normal, vamos a incluir standardio.h. Vamos a declarar dos funciones. Entonces, su prototipo son aquí. La primera función es una función que va a regresar nada. Es una función de tipo VOID. Y se llama PUT1. Y él va... Él manda un argumento que es un puntero a carácter. Y es constante. Entonces, después de asignarle, no va a ser posible cambiarle o manejarle de cualquier manera. Entonces, puede leerle, pero nada más. La segunda función va a regresar un entero. Se llama PUT2. Y él espera un argumento también que es un CONST o puntero a carácter. Entonces, los dos quieren punteros a caracteres que después de usarle la primera vez, son constantes, no puede cambiarle. Tenemos nuestra MAIN. En nuestra MAIN, vamos a usar PUT1 para escribir si tuviera todo el tiempo. Y vamos a usar PUT1 otra vez en el mundo, en línea nueva. Entonces, debemos ver PUT1. Entonces, vamos a enviar a PUT1 la cadena, literalmente. Pero recuerdas de nuestras pláticas de la semana pasada, que si enviamos una cadena literalmente, es como enviar un puntero. Él va a enviar la dirección donde está guardada esta cadena en memoria. No actualmente va a enviar toda la cadena. Es suficiente. Entonces, va a enviar la dirección donde están las dos cadenas. Si tuviera todo el tiempo y también la otra cadena en el mundo con línea nueva. Va a enviarle, uno a la vez, la dirección a PUT1 va a declarar esta dirección en constante. No va a permitirnos a cambiarle. Y PUT1 va a regresar nada. Ahora, INPUT1 tenemos WHILE STRING. Oh, no. WHILE asterisco string. ¿Qué dice esto? Es muy típico de ser. ¿Qué dice esto? WHILE asterisco string. ¿Es que interese a la diferente versión? ¿Qué le está diciendo? Es que él va a referenciar un carácter a la vez de string. String es un puntero. Pero la primera vez el puntero es por los contenidos si tuviera todo el tiempo. Él va a referenciar un carácter a la vez de este string. ¿Y qué pasa a la fin del string? ¿Qué va a encontrar? NULL. ¿Y cuál es WHILE NULL? FALSO. Entonces, él va a ser verdad hasta el punto que le encuentra el falso. Entonces, él va a tener los carácteres una vez, una a la vez, y él va a pasarle a una función que se llama PUTGAR. PUTGAR va a escribir un carácter a la pantalla. Y mira, ¿qué va a escribir? Él va a escribir asterisco string más más. Entonces, precedencia. La primera cosa es que él va a referenciar string. Entonces, él va a ver el mismo carácter que WHILE. Y él va a poner el carácter. Y después, porque estamos usando el POST INCREMENTAR, después de ponerle, va a incrementar string al siguiente carácter. Va a ir a re-evaluarle con WHILE. Si no es el NULL, va a decir es verdad, PUTSTRING, PUTGAR va a escribir el carácter, va a incrementarse, va a regresar, para evaluarse, hasta el punto que le encuentra el NULL, a la fin del string. A este punto, va a regresar, AMIN, y va a poner uno otra vez con la segunda string en el mundo, carácter de línea nueva. Otra vez, va a escribirle un carácter a la vez, hasta el punto que le encuentra el NULL. Y él va a escribir también la línea nueva, porque parte del string tiene una línea nueva. Entonces, cuando él encuentra la línea nueva, él va a escribirla, eventualmente va a ver el NULL, va a terminarse, va a regresar otra vez a MAIN. Y después, PRINTF dice, yo contaría por ciento de carácteres, línea nueva, PUT2, tanto para fantasiosas y deliriosas. ¿Qué es eso? Eso no tiene sentido en español. ¿No tiene sentido? Pero entendemos lo que quieres decir. ¿Qué? Ok. Te voy a poner algo en otra cosa. Pero él va a enviar esta frase, pero mira, este PUT2 es actualmente un argumento a aprender. No solamente es el argumento a aprender, es que vamos a usar para reemplazar el carácter de formato de por ciento de. Y mira, PUT2 va a regresar en entero. Esto es legal. Entonces, entonces, él va a enviar esta frase, que es un puntero a carácter, a PUT2. PUT2 va a procesarle, él va a regresar en entero. Y el entero vamos a escribirle por ciento de, donde él dice, yo contaría por ciento de caracteres, línea nueva. Bueno, debemos ver qué pasa con PUT2. Estamos usando punteros aquí para incrementarnos en el string, para ver dónde estamos, para obtener caracteres. Entonces, no estamos usando los mecanismos de arreglos adentro de corchetas. Puede, pero estamos estudiando punteros. Entonces, ¿por qué vamos a usar notación de arreglos cuando tenemos punteros? Ok, so, en PUT2, él espera un puntero que va a enviarnos el string que no tiene sentido en español. Y él va a regresar en entero. Tiene un entero que se llama COUNT y va a inicializarse a cero. Y otra vez, while, asterisco string. Entonces, va a dereferenciar a string, un carácter a la vez. Él va a escribir el carácter. Después, va a incrementarse al siguiente carácter. Él va a incrementar el contador de cero a uno. Y después, va a regresar por obtener el siguiente carácter. Y él va a continuar a escribir la frase y contar sus caracteres. Hasta el punto que él encuentra el NULL también. A este punto, él va a poner una línea nueva. Y después, él va a regresar el valor de COUNT. Y va a regresarse aquí, donde la función tiene el valor del regreso que vamos a usar para escribir por ciento D. Es puro C. Es puro C. ¿Por qué es necesario asignar todo esto en variable solamente para escribirle? Envía la función a printer. Es una función de tipo entero. Esta función tiene valor. Puede imprimirla. Entonces, debemos decirnos cuántos caracteres tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro. O diez, once. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. Veintiuno, veintidós, veintitrés. Veintisuno, 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 veintisuno. Veintisuno, 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 veintisuno. Parece que tiene treinta y dos caracteres. Vamos a ver. Después, él va a imprimir una regla para ayudarnos a medirla. Y él va a terminarse con éxito. Vamos a ver Tal vez Otra vez CD C cabal GCC Minus Warnings All Minus Output Prog 86 Prog 86.6 Y el no grita Y vamos a ejecutarle Prog 86 Entonces Si tuviera todo el tiempo en el mundo Y después El escribe Tanto para Fantasiosas Bastillerios Y después El dice Yo Contaría 32 caracteres Y tiene la regla donde puede actualmente medirla Podemos ponerla mas grande Puede ver facilmente Tiene 32 caracteres Entonces La cosa que tenemos aquí es el podcast Y Estamos usando punteros para examinar los contenidos de la web En nuestro string Estamos usando aritmética de punteros para movernos en el string Preguntas Y estamos imprimiendo funciones Que sirve igualmente en PHP Porque yo escribe mi código en PHP exactamente la misma manera que escribe mi código en PHP El sirve bien Ok Si no tenemos preguntas Si no tenemos preguntas Vamos a Escuchar Yo no escribí un arroz con esta función Me dice que no me encuentra ¿Foodcard? Si Esa vive dentro del Tal vez olvidé algo Ok Vi Porque no encontré en el Ops Ops Punto C No 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 tengo un extra Putcares parte de Standreview.h Y se compila Mira ¿Lo escribiste o lo pegaste a la wiki? No lo escribí Ah No lo escribí Te lo escribiste más El es parte de Standreview.h Para saber por cierto, recuerdas En unix puede poner man Putcares Y pienso que vamos a ver que es actualmente el macro Ah ¿Dónde está? Aquí Tenemos Int Putcares Int C Y El usa Standreview.h So Nada Nada Especial A A Agregado Lo escribiste mal Es fácil No Solo Para cada uno Un Esto es muerto Continuamos ¿Nos otras preguntas? No Continuamos Vamos a jugar un poco con string cap y vamos a ver este programa dos veces vamos a verle en manera sencillo pero peligroso y después vamos a verle en la manera más correcta menos peligroso entonces en este programa vamos a incluir standardio.h y también vamos a incluir strings.h string.h string o strings es interesante man este r string ok que pensaba que lo escribí so el va a incluir string.h para darnos el prototipo por nuestra función string cap que vamos a examinar y usar porque no es parte de standardio.h es parte de string.h si no ponemos el string.h vamos a ver el mensaje que dice función string cap que se usa por la primera vez en este programa no tiene un prototipo él va a decirte muy rápido y vamos a definir con el preprocesador de C una constante que se llama tamaño y recuerda que no podemos usar acentos y caracteres especiales en C entonces se escribe sin y vamos a asignarle con el valor de ochenta entonces con el preprocesador antes de regresar la segunda vez para actualmente compilar el programa él va a reemplazar cada lugar como aquí donde él va a encontrar la palabra tamaño con literalmente el número ochenta entonces él no ocupa espacio en memoria por eso es un literal en nuestra función main en función de tipo entero que no tiene argumentos declaramos dos caracteres el premier es actualmente un arreglo de caracteres que tiene un tamaño de ochenta posiciones entonces podemos guardar si es un string un string de setenta y nueve caracteres porque el último carácter debe ser el null y debe ser adentro del arreglo no afuera si lo pongamos afuera va como que dice en inglés clobber o matar algo y tenemos otro arreglo que se llama agregado que no tiene medida pero vamos a dimensionarle dinámicamente con la asignación de la frase ese olen como zapatos viejos no tiene sentido huelen huelen con h huelen en el diccionario dice olen a lo mejor puede ser perfecto ok huelen con h h u e huelen huelen si va con h no si huelen es con h en el diccionario en el como se llama spanish dict que le da la frase se fue a tres diferentes diccionarios y la escribe con esas tres veces si pero no pero ok pero irrelevante el va a dimensionar y el va asignar esta frase con el no la la bien a el arreglo agregado y después con el printf vamos a escribir cuál es su flor referida espacio y el va a esperar sin retorno de caro va a esperar por una respuesta que es va a obtener tu respuesta y va a ponerle en el variable flor que tiene en tamaño de 80 espero que no vas a escribir más de 79 caracteres otra vez tú vas a destruir algo en memoria recuerda get s es muy muy peligroso no debemos usarlo y después tenemos flor pero que flor tiene menos de 79 caracteres y vamos a usar stringcat stringcat va a comparar comparar o no el va adjuntar a la primera argumento los contenidos de la segunda argumento el segundo argumento los dos argumentos deben ser pointers entonces flor es el nombre de un arreglo es un pointer es una dirección y agregado es el nombre de un arreglo bueno es una dirección so el va agregar a los contenidos de la primera dirección los contenidos de la segunda dirección y es porque la segunda dirección después el va a escribir flor so tenemos algunos problemas aquí no sabemos que va a escribir el usuario entonces el puede escribir 90 203 gigas de caracteres pero tal vez no pero que pasa si el escribe 79 caracteres se asigna bien a flor pero mira el string cap el va a agregar 1 2 3 4 5 7 8 9 caracteres más a la fin tenemos espacio yo no sé el programa no está checando es mal programa es mal programación es un buen ejemplo como no escribir tus programas tú vas a destruir tu memoria con el programa cuando está por dos razones tal vez tu manera de obtener el ingreso del usuario va a destruir memoria porque tiene un usuario con un centro de diversión que va a enviarte por su respuesta un archivo de 2 gigas o el usuario va a escribir algo que tiene menos menor que 80 caracteres pero cuando agregamos los contenidos de agregado vamos que se llama overflow el arreglo entonces vamos a escribir caracteres en un lugar que no está por él y tal vez este lugar tiene otra cosa o tuve otra cosa porque después de reescribir yo no sé que estaba en el lugar pero no más buen ejemplo como no escribir el programa vamos a ver si se leen y no vamos a explotar la memoria entonces esto fue 87 si ¿cuál es su flor preferida? una de más de 80 caracteres no lotus una pervinca ok lotus dice lotuses huelen como zapatos viejos no sabe no sabe hacer plural huelen no es tan sencillo como agregar una s hacer plural en español si usamos rosa rosas huelen como zapatos siempre más feliz huelen tulipans 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 si entonces buen ejemplo como no escribir el programa y en el siguiente 88 vamos a ver mejor manera pero recuerdo que la mejor manera tuve en gacha la mejor manera es usar F-Q-T-S pero recuerdo que F-Q-T-S va a leer el retorno de carrito y el va a escribirle y no queremos esta lo vamos a ver entonces el mismo programa la sola lugar donde vamos a cambiarle es aquí todo más es mismo tenemos nuestro tamaño 80 tenemos nuestros dos caracteres arreglos de caracteres uno que está dimensionada por constante la otra que es auto dimensionado por asignación y vamos a preguntar al usuario cuál es su flor favorito o preferida y vamos a usar F-Q-T-S recuerda hasta la semana pasada F-Q-T-S tiene tres argumentos el primer argumento es la dirección de la variable donde vamos a guardar la respuesta un puntero flor flor es el nombre de un arreglo el nombre de un arreglo es dirección sirve vamos a decirle cuántos caracteres vamos a aceptar al máximo 51 porque 51 porque me voy a agregar ese espacio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 me voy a agregar algunos caracteres allá que cuando se agrega cuando se agrega con 51 mandarme 78 o 79 y después mi 9 entonces estoy con mi FGTS y mi calculación tengo asegurancia que no solamente el usuario no puede enviarme basura o puede enviarme basura pero solamente 51 caracteres de basura no más hoy puede enviar más pero yo no voy a leerle y no me voy a asignarle a mi variable y después cuando usa mi string para juntar el otro arreglo de caracteres con la respuesta que me envió el usuario de máximo de 51 caracteres tengo la seguridad que no vamos a explorar este arreglo de 80 caracteres la seguridad la seguridad la seguridad raro entonces estamos usando FGTS por dos razones ahora uno para limitar el usuario y dos para asegurar que podemos juntar cosas sin problemas el mismo programa anteriormente mira como vamos a FGTS recuerda que FGTS va a obtener el retorno de carrito si el está adentro de los primer 51 caracteres tal vez no está tal vez el usuario envía 60 caracteres vamos nosotros leer solamente 51 no vamos a ver el retorno de car pero si el usuario envía 10 20 caracteres vamos a leerle vamos a ver el retorno de caro y finalmente vamos a ver el retorno de caro que nos dice a fin de ingreso pero FGTS va a guardar el retorno de caro en la variable flor y no queremos porque vamos a agregar en S y la frase olen como zapatos viejos pero no queremos ponerla en otra línea entonces debemos checar y aquí no le checamos debemos hacer en ir no tenemos tenemos asunción en inglés decimos que cuando tenemos una asunción que se llama asume a s s u m e dice que cuando tiene un asume que vas a hacer un ass out of you and me porque se escribe a s ass u u m e me muy mal tenemos una asunción aquí que el usuario no va a enviar más de 51 caracteres entonces mira esta que dice esta esa es la asunción que dice esta bueno necesario implementar residencia antes de todo algo adentro de paréntesis tiene más precedencia entonces debemos evaluar flor más string land flor menos uno entonces debemos evaluar string land flor el usuario va a enviarnos algo tal vez rosa r o s a retorno de carro va a enviarnos cinco carácteres vamos a agregar a flor cinco carácteres cinco carácteres vamos a ponerle nos al nul verdad o al otro lado del carrito del retorno de carro menos uno nos regresamos al retorno de carro so estamos ahora al punto de donde está el retorno de carro y vamos a asignar un carácter adentro de comillas simples diagonal cero nul so vamos a terminar este string arriba de donde estaba el nul el carro el retorno de carro vamos a removerle y vamos a terminar el string allá al mismo tiempo después cuando tenemos string que flor tiene el ingreso del usuario sin retorno de carro y vamos a agregar con él ese olen como zapatos viejos o cuando están ustedes leyendo esta película me voy a cambiarle para cambiarse a huele y después va a escribir put explore que recuerdas put es todo el tiempo va a agregar el retorno de carro después y no tiene uno so tenemos un pequeño problema con este programa tenemos una asunción que el usuario no va a diarnos más ochenta caracteres mal 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 asunción 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 make an ass out of you and me que dice en inglés asunción so no grita so cual cual es su flor favorito rosa son asunción asunción ¿Cuál es su flor preferida? Rosa Rosas olen como zapatos cielos Mismo del otro pero con asegurancia Entonces vamos a ver Y mira Lo escribí Más de 51 caracteres Debemos ver dos cosas El primer ¿Cuál es su? A mí me gustan mucho Los flores del Bosque de primavera Entonces, un momento Para redimensionar Otra vez Otra vez Otra vez ¿Cuál es su? ¿Son más de 51 caracteres esos? Sí ¿Cuál es su mejor? Un 63.2 Mejor Entonces Él dice A mí me gustan mucho Los flores del bosque De prims Olen como zapatos viejos Si contamos Si contamos Vamos a ver Que perdimos El 51 caracter Que fue en A Porque él pensaba Que fue el Retorno del carrito Porque no tuvimos El ir Para Ver Esto no va a permitirnos A destruir el arreglo Pero Tal vez Él va a destruir Caracteres Un caractero Tenemos un pequeño problema Con este problema Preguntas En C Si no chicas Buen suerte Él no va a ayudarte Él dice Tú eres el Dio Tú eres el Maestro Que tú me dices Me voy a darte Sí Es muy 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 amigable Él va a darte Cualquier cosa Que tú le preguntas Precuación Precuación Ok Continuamos Tal vez Vamos a ver Una manera A rectificar Todos los pequeños Problemas Y tal vez ¿Tal vez? Ah Qué bueno Ok Aquí ¿Qué tenemos? Tenemos nuestro Include Standardio Punto H Y tenemos nuestro Include String Punto H Entonces Vamos a usar Funciones Que tienen Sus Declaraciones O sus Prototipos En String Punto H Vamos a definir País India Y vamos Declarar Una función Tenemos un prototipo Aquí Un función Que es un función De tipo De puntero A carter Que se llama Obten Respuesta Que no No espera Argumentos Después Tenemos Una Declaración De un variable Respuesta De un tamaño De 40 caracteres Que es interesante De esta Declaración De tal Respuesta Diferente De normal O de otra Es diferente De otros Que es diferente De él Normalmente Dejaramos Nuestros Variables Adentro De me O adentro De una función Él está Afuera De todas Las funciones Entonces Él está Global Él está Disponible A todos Las funciones Es un Declaración De una Variable Global Entonces Él está Disponible A obten Respuesta Y a Main Los dos Tenemos Nuestra Función Main Y adentro De main Vamos a Imprimir Con PrintF En que País Es el Taj Mahal Y Espacio Y él va A esperar Porque Usamos PrintF Que normalmente Si no Tenemos Variables A reemplazar Es como Matar Un zancuro Con el Piano Pero en Este caso No tenemos El retorno De caro Que nos Da Poder Y es Porque Estamos Usando El Demo PrintF Para Escribir En Pequeña Cadena Porque No queremos El Retorno De caro Queremos Esperar Al fin De esta Frase Por el Ingreso Del Usuario Vamos Usar Un Función Para Obtener El Ingreso Del Usuario Que Se Llama Obten Respuesta Obten Respuesta Es Aquí Entonces Interesante Ok So Vamos Usar F7S Para Asegurar Que No Vamos A Dañar Nuestro Arreglo De 40 Caracteres Vamos Asignar El El Ingreso Del Usuario A Respuesta Que Es El Nombre De Un Arreglo Entonces Es Una Dirección Es Un Pontero Vamos A Obtener No Más De 37 Caracteres Por Que 37 Tenemos Un Arreglo De 40 Por Que 37 Por Que No 39 O 38 La Razón Es Que En Unix El Retorno De Carro Es Un Caracter En DOS Es DOS Yo No Se Si La Gente Están Estudiando Aquí Están Usando DOS Windows Entonces Debe Darle Un Caracter Extra Por Su Retorno De Carro Que Es Dos Caracteres Es Porque Debe Ser De Cosas Con Estar Cuando Vas Escribir Programas Para Quien Estás Escribiendo Tus Programas Entonces Vamos A Acceptar Hasta 37 Caracteres Que Nos Da Espacio Por Dos Caracteres De Retorno De Carro Y Null Y Vamos A Obtener Nuestro Del Archivo Standard In Que Es Un Archivo Especial Del Sistema Que Normalmente Es El Teclado Y Mira Ahora Vamos A Medir If Ahora Vamos A Asegurar Que No Vamos A Matar Un Caracter Importante No Tenemos Una Asunción Aquí If Asterisco Respuesta Más String Lengu Respuesta Menos N Igual Igual Menos N Entonces Tenemos Un Pequeña Asunción Aquí Es Un Asunción Que Estamos Usando Units Va Ser Necesario Para Ustedes Que Están Usando DOS O Windows A Cambiarlo Un Poco Pero Si El Último Caracter De La Respuesta Irrespectivo De Su Tamaño Puede Ser 4 20 O Hasta 37 Si El Último Caracter Que Obtuve Del Usuario Hasta 37 Es Un Returno De Carro De Estilo Unix Vamos A Reemplazar Con El No Otra Vez No Otra Vez No Y Vamos A Regresar Respuesta Yo No Se Donde Vamos A Ponerle Tal Vez Fue Mejor Vamos A Regresar Respuesta O Aquí So Aquí La Función Obtiene Respuesta Tiene Valor Pero No Vamos A Asignarle Entonces No Fue Necesario Regresar Respuesta Porque Porque Él Está En En Variable Global So Esta Línea No Fue Necesario Esta Declaración Puede Cambiarle A Void Pero Ok No Problem Entonces Nuestra Respuesta Está En En Variable Que Se Llama Respuesta Y Aquí Tenemos String Comp String Comp Es Otra Función En C Que Va Saber Si Los Contenidos De Un Puntero Son Mismo De Los Contenidos De Otra Puntero Si Son Mismos Va Regresar Cero Si No Son Mismo Va Regresar El Número De Algún Tipo O Otro Y Si Lees El La Página Man Va Explicarte Que Significa El Número Que Va Regresar Pero Va Regresar El Número Cero Es El Número Que Indica Que Los Dos Son Identical Entonces Si No Son Si Respuesta No Es País País Es Una Variable Global Por El Reprocesador Entonces Es Literalmente India Si No Es India El Va Imprimir No Incorrecto Otra Vez Va Esperar Porque Estamos Usando Printer Sin Una Nueva Y Obtien Respuesta Otra Vez Va Regresar Aquí Para Ver Si La Respuesta Nueva Es País India Si No Va Continuar A Preguntar Hasta El Punto Que Sé Pero Si Finalmente Envías La Palabra India Va Ser Correcto Fin De Programa Vamos A Ver Tengo Seguridad En Este Ponto Cable Actualizaste Mandriba Richard Magella Magella Y Que tal Hoy Estoy Feliz No Me Molesta Una Vez En Dos Semanas Creíble Nuevo A Ver Le Mírenle So Vamos A GCC 89 ¿Verdad? No Esta No Tiene Otra Asunción Tiene La Asunción Que Estamos Usando Unix En Favor Porque Estamos Buscando Por El Retorno De Carro De Estilo De Unix Eso Se Compiló Sin Gritar Entonces ¿En Que País Es Taj Mahal Croacia Italia Grecia La Comulco India Malo Malo Porque India Está Escrito India Con Mayúscula I Entonces Necesito Poco Más Trabajo Este Programito Entonces Tal Vez Deben Ustedes Trabajar Este Programa Para Asegurar Que Podemos Usarle En Windows Dos Y También Podemos Enviar India Sin Or Con Mayúscula No Sabemos Ahora Cómo Se Da Un ¿Cómo Dice Un Clue? Pista ¿Qué? Pista Una Pista Es Una Función Que Se Lama To Upper O Otro Que Se Lama To Lower Y Man Puede Decirle Cómo Usarle Por La Siguiente Vez Debemos Debemos Si Pueden Ustedes Escribir Reescribir Este Programa En Manera Que Sirve Con Windows Dos Y En Manera Que Podemos Dar La Respuesta De India Sin O Con Cualquier Combinación De Minúsculas Y Mayúsculas Entonces ¿Preguntas? Hasta La Semana Que Siguiente Como Dice Felicidades Por